buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario google en todo gm 30 para hacerlo hay que entrar en el calendario y si es tu primera vez entrando hay que darle siguiente y entendido y ahora para crear el evento hay que pulsar en este botón aquí abajo en la cruz aquí tenemos unas opciones de nuestros eventos yo voy a elegir el evento y aquí podemos añadir un título y aquí abajo podemos establecer la fecha exacta podemos entrar aquí elegir el día le damos a aceptar también podemos cambiar la hora lo mismo podemos hacer con la hora final o con la fecha final y si quieres que el evento dure todo el día hay que pulsar aquí en esta opción arriba aquí abajo puedes también añadir unas opciones más añadir personas ubicación notificación descripción o hacer que el evento se repita etcétera cuando terminamos con la creación hay que pulsar aquí arriba guardar y ahora vamos a pulsar en el nombre del mes y podemos ver el evento ya establecido aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal